Cuando canta un pajarillo Hago la mañana y empezamos bien esta semana Somos tan felices si estamos entre amigos Porque todos tenemos libertad Tengo dos amigos en el mundo Siempre a mí me cuidan y me mima Él es el zorrillo más fiero que un tigrillo Y el lobo más valiente y más audaz Y el lobo más valiente y más Cuando canta un pajarillo Esa es su alegre canción Con Samum, bam, bam Con Samum, ven, ven Con Samum, ven para acá Cantaremos todos juntos Lo bonito del viví Muy contento va y feliz está Ahora y siempre el corazón Un buen día nos trajo la mañana Y empezamos bien esta semana Somos tan felices si estamos entre amigos Porque todos tenemos libertad Tengo dos amigos en el mundo Siempre a mí me cuidan y me mima Él es un zorrillo más fiero que un tigrillo Y el lobo más valiente y más audaz Y el lobo más valiente y más afloz a mí me cuidan y más afloz a mí me cuidan y más afloz a mí me cuidan y menos la próxima vez en el primer color de la mañana